¡Suscríbete! ¡Hermano, qué bueno que te veo! Sí, el eliminado, bro. ¡Gloria mucho, güey! Te quiero ver ganar, hermano. Lo voy a hacer por ti, hermano, lo voy a hacer. Él se fue y ahora conocerán a un Aristeo que jugará diferente. ¡Competiremos por ese punto! Esta México es la pista dorada del Hexatlón y es la temporada más grande de la historia. Este es el escenario hoy, semana 13 de la batalla por la fortaleza. Los rojos defienden, los azules atacan. Pelear, luchar no es suficiente. Es el espíritu con el que vamos a la lucha lo que define el combate. El equipo derrotado va al campamento y tendrá que enfrentar también una prueba extra. ¡Ya estás viendo el mejor nivel del Hexatlón en la historia!